Lili Cruz, nos vemos de nuevo. Te haré sufrir de la forma en que yo estoy sufriendo. Si este no es la hija del Dragón Rojo, entonces seremos imparables. Mi mamá me enseñó muy bien. Emilia, trae tu gran trasero aquí. Sí, la tenemos de nuevo. Aquí está la indestructible Lili Cruz. No dejaré que ganen estos demonios. Mientras siga viva, siempre tendré un as en la manga. No caeré sin luchar. Ya voy, ya es hora. Debemos ejecutar los planes de Lili. Lo que necesitamos son pruebas sólidas de los atroces crímenes de los ardientes. Vi algunos esqueletos en el bosque de San Bartolomé. Puede que esa sea la única forma de salvar a Lili. Escuchen todos, el gobernador quiere que vayamos a la plaza. Dijo que llevarían a Lili Cruz allí y la castigaría por asesinar a nuestro alcalde. ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! ¡Viva Allende! Contemplen. El cáncer de esta ciudad es Lili Cruz. ¡Ella mató al alcalde! ¡Barlon, te voy! ¿Y si mamá y papá están ahí abajo? ¡Mamá! ¡Malditos monstruos! ¡Suéltela! Vamos a dar un paseo. Te voy a acompañar al infierno. Vamos a llamar a esto la marcha de los pecadores. Para salvar a Diego y encender la esperanza y así se acabe el sufrimiento de la gente. ¡Lo haré! ¡Papá! ¿Dónde están mis padres? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Cómo encontraremos a nuestros padres aquí? ¿Cómo? Ya sé que están muertos, pero solo los arrojaron aquí como basura. Esos monstruos los humillaron incluso después de asesinarlos. Ni siquiera pensaron que estas personas que votaron como basura tenían padres, madres, hijos, hermanos. ¡No respetan la vida de nadie, Ronald! ¡Son unos demonios! ¡Eso es ardiente! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Este no es mi hijo! ¡No! ¡No puede ser mi hijo! ¡No! 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 ¡No puede ser mi hijo! ¡No! ¡Este no es mi hijo! Compañeros, señor Fernan, reúnenlos a todos. Y también a los más leales a los ardiente. Hay que llamar a la prensa para que todo el mundo vea la crueldad de los ardiente. Muy bien. ¡Vayan! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Malditos! 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 Estoy seguro de que Diego Torillo rescatará a su esposa. Sé que sería una jugada estúpida de su parte, pero sé que no tiene otra opción. Se verá obligado a venir. Ahora quiero que le ordenes a todos tus hombres que en el momento que vean al imbécil de Diego Torillo, quiero que lo maten a balazos y me traigan su cuerpo. Sí, señor. ¿Me copian? ¿Me copian, soldados? Orden del jefe. Cuando llegue el tango primario, disparen a matar. Repito, disparen a matar. Confirmen. La sangre se pagará con sangre. La sangre se pagará con sangre. Oye, ¿qué haces? No grabes. ¡Camina! ¡Camina! ¡Lily! ¡Lily, suéldenla! ¡No me toques! ¡No! ¡Camina! ¡Lily! ¡De pie! ¡No! ¡Señora Camia! ¡Señora Camia! ¡Señora Camia! ¡Señora Camia! ¡Ayude a Lily! ¡Señora Camia! ¡Señora Camia! ¡Señora Camia! ¡Por favor, suéltima! ¡Señora Camia! ¡Lily! ¡Cambia! ¡Señora Camia! ¡Ayude a Lily! ¡Por favor! ¡Ella no se puede hacer eso! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ayúdenme! 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 ¡Ya, por favor! ¡Ya basta! Si mi vida se termina aquí, solo pediré dos cosas. Que mi esposo Diego pueda vivir. Y que mi mamá esté a salvo para que sigan luchando. Y que algún día en este pueblo se haga justicia. Perdónenme por encender una hoguera que no pude apagar. ¡Ayúdenme! ¡Asasino! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! ¡Oh! ¡Lily! ¡Lily! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Asuerte! ¡Asasino! ¡Ella no se conoce! ¡Eres una asesina! ¡Lily! 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 ¡Bravo! 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 Si de verdad este será mi fin, por favor ayúdame hasta mi último aliento, porque no me iré de este pueblo sin dar la pelea. ¡No! ¡No! ¡Aléjese! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenla! ¡Ayúdenla! ¡Hija! ¡Hija! ¡Nana! ¡Soy yo! ¡Nana Carlota! ¡No puedo más! ¡Hija! ¡Si puedes! ¡No! ¡No sé si pueda! ¡Levántate! ¡Tú muy débil, nana! ¡Vamos! ¡No puedo más! ¡Hija! ¡Hija! ¡Levántate! ¡Si puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shh! ¡Shh! ¡Nana Carlota! ¡No te rindas! ¡Lucha! ¡Tú puedes! ¡Una pierda! ¡Shh! ¡Papá! ¡Llévame contigo, papá! Papá, me rindo, me rindo. No, hija, sigue luchando. No te rindas. Me duele mucho, papá. Y bien, ¿no vas a caminar? ¡No! ¡Basta, basta! Suéltela. Era mi madre. ¡Malditos! ¡Malditos Ardiente! ¡No! ¡Malditos! ¡Son unos malditos! Ahora que todos vimos la prueba de las atrocidades de los Ardiente, es hora de que luchemos contra ellos. Luchemos para que ningún ciudadano de Ardiente sufra el mismo infierno que vivieron nuestros padres, hermanos, hijos y familiares. Amigos, ¡es hora del cambio! Justicia para nuestras familias y justicia para las víctimas de los Ardiente. ¡Es la hora! ¡Haremos que paguen! ¡Abajo los Ardiente! 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 Oí que en ese lugar arrojan a todos los que estén en contra de los Ardiente. Pero muchos no saben. Por eso hay gente que todavía cree que no hay crímenes en este pueblo. Esto significa que Lily nos dijo la verdad. Los Ardiente realmente secuestraron a sus familias y las mataron. Tenía razón, Lily Cruz. Nunca le creímos. Tienen razón, amigos. Y si no actuamos ahora, Lily Cruz terminará en esa fosa común. Y el próximo podría ser él. Tú, ustedes, o todos, debemos actuar ahora. Tienes razón, luchemos. Todos deben saber la verdad. ¡Abajo los Ardientes! 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 Ardientes, asesinos. La fosa comuna es real. ¡Abajo los Ardientes! ¡Abajo los Ardientes! Emilia Ardiente Torillo se encargó de la organización del Dragón Rojo. Mientras su mamá huía. Y mientras no esté, dejaré al mando de la organización a mi niña, a mi bebé dragón. Emilia Ardiente Torillo. Estoy listo para revelar todos sus crímenes. Me mandaron a explotar el edificio de Lili Cruz. ¿Dónde está la bomba? Fui el secretario en las elecciones anteriores. Acepté dinero de Julio Ardiente para cambiar los resultados. Y que él fuera el gobernador de Población Ardiente. Aquí tienes tus 50 millones. Además, te daré otros 10 millones por ayudarme a ganar las elecciones. Me arrepiento de todo lo que hice. El ganador de las elecciones fue Diego Torillo. Él es el gobernador de Población Ardiente. Estos informes de inteligencia probarán que los Ardientes tomaron el cártel del Dragón Rojo. Yo fui cómplice de Emilia Ardiente. Fue Emilia Ardiente quien mató envenenando a Dante Cruz. Enloquecí cuando me di cuenta de que fui yo quien le dio el veneno que lo mató. Me remordí a la conciencia. Fue por un asunto de celos que Emilia Ardiente fue ordenarme violar, matar y enterrar a Camia Cruz. Por culpa de la obsesión de su esposo Raúl, Lili Cruz me ocultó en otro país. Ella me protegió para que pudiera venir hoy y contarle a todo el mundo los crímenes de los Ardiente. Por favor, ayudemos a Lili Cruz. Sí, es cierto. Y hagamos justicia por su familia. Abogada, ¿cómo va el caso contra los Ardiente? La fiscalía encontró motivos para proseguir con el caso contra ellos. El caso por fin va a proceder. ¿Qué cargos les imputarán a los Ardiente? Múltiples asesinatos. Asesinato frustrado, fraude y otros. Yo también fui víctima de la miserable familia Ardiente. Mataron a mi padre. Fue suficiente. Ya se les acabó el juego para el gobernador y su cruel hija. Porque voy a luchar junto a la señorita Lili Cruz. Se hará justicia. Y me aseguraré de verlos a todos presos. Abajo, 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 abajo. abajo, 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 abajo. ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Mátela! ¡Mátela! Creo que esta mujer no morirá tan fácil, ¿verdad? Por eso quiero que la ahorquen. Lo sé, odio decirlo, papá, pero tus deseos son órdenes. ¡Ella merece morir! ¡Raidora! ¡Vas a morir! Vamos, Lili. ¡Mátela! Llegó la hora de morir. ¡Mátela! 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 ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Hija! ¡Es inocente! ¡Tiene que morir! ¡Mátela! ¡Mátela! ¡Ella me las hace morir! ¡Mátela! 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 ¡No me lo mereces! ¡Mátela! Amigos de ardiente, la asesina del alcalde Arnaldo, Lili Cruz. ¡Es inocente! ¡Más en China! ¡Más en China! ¡Mátenla! ¡Ya basta! ¡Máten a esa mujer! ¡Abajo! ¡Mátenla! ¡Mátenla! ¡Adiós! ¡Abajo! ¡Hija! ¡Gracias por reunir a la gente del pueblo hoy! Papá... ¡Ahora podrán ver cuán contaminadas están sus almas! ¿Diego? ¿Quién te crees para decir eso? ¡No les crean nada! ¡Tenemos pruebas! ¡Miren, amigos! ¡Encontramos los restos de todos nuestros seres queridos! ¡Y a todos los mataron los Ardiente! ¡Lo que dicen es verdad! ¡Éramos fieles simpatizantes de los Ardiente! ¡Hasta que vimos la fosa común con nuestros propios ojos! ¡También hay testigos que declararon en contra de los Ardiente! ¡No puede ser! ¡Ahora todo el mundo sabe la verdad sobre esta familia de asesinos! ¡Ustedes son los únicos que se niegan a ver la verdad! ¡Amas! ¡Guau! ¡Tieigo! 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 ¡Compañeros! ¡Mayódenme a salvar a mi esposa de las garras de los Ardiente! ¡Vayamos a la plaza y salvemos al Lily! ¡Tieigo! ¡Dieigo! ¡C Sally! ¡Ayúdenme a salvar a mi esposa de las garras de los Ardiente! guardias de los ardientes. Tengo un plan. Atacaremos la plaza. Usaremos a los simpatizantes más fieles que están ahí como escudo contra ellos. Sé que no podemos atacarlos de frente, pero nos infiltraremos en la plaza. Usaremos estos carteles y camisas que queremos ser sus aliados. Y así salvaremos a Lili Cruz, nuestra única arma. Es la verdad. Y voy. Estamos listos. Nos infiltraremos en la plaza. ¡Es verdad! ¡Creíamos ciegamente en ustedes! ¡Nos engañaron, mentirosos! ¡Cierren la boca! ¡No les crean ni una palabra de lo que dicen! ¡Ellos son los criminales! ¡Ellos causan problemas en nuestro pueblo! ¡Ustedes son los criminales! ¡Son unos asesinos! ¡Asesinos! ¡Qué haremos, papá! ¡No me extraña! ¡Son unos inútiles! ¡Es a mí a quien deben escuchar! ¡Escúchenme a mí, porque soy el rey de ardiente! Y bien, ¿qué necesitan? ¿Sólo quieren dinero? ¿Eso quieren? ¡Ah! ¡Tomen! ¡Aquí tienen! ¡Muy bien! ¡Aquí hay más! ¡Viva ardiente! ¡Viva ardiente! ¡Viva ardiente! ¡Abajo los ardientes! 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 ¡Abajo los ¡Cuídanse! ¡Los tenemos rodeados! ¡Oigan! ¡Arréstenlos! ¡Arréstenlos! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Dije que no disparen! ¡Por fin se lo merecen esos ardientes! ¡Miren eso! ¡Son criminales! ¡Miren eso! ¡Tú! ¡A salvo! ¡Tú tienes la culpa de todo esto! ¡Arruinaste a mi familia! ¡También arruinaste a Ardiente! ¡Tú! ¡Diego! ¡Lily! 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 ¡Papá, vamos! ¡Lily! ¡Vamos, vamos! ¡Llevan los ardientes! ¡No los dejemos escapar! ¡Lily! 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 ¡Deprisa, por favor! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lily! 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 ¡Papá! ¿Por qué la gente ahora está en nuestra contra? ¿En qué nos equivocamos? ¡Dime! ¡Están aquí! ¡Lily! 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 ¡Desátenla! ¡Cuidado! ¡Su cabeza! ¡Hija! 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 ¡Mi amor! ¡Lily! ¡Mi amor! ¡Hija! 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 ¡Lily! ¡Hija! ¡Lily! 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 ¡No puede ser! ¡No murió! ¡Ella no murió! ¡Lily! 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 ¡Levántate! ¡Vamos, lucha! ¡Tú sí puedes! ¡No te rindas! ¡Mily! 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 ¡Viva el nuevo ardiente! ¡Mily! ¡Viva el nuevo ardiente! ¡Mily! ¡Viva! 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 ¡Viva la Nueva Ardiente! ¡Viva la Nueva Población Ardiente! ¡Viva! ¡Viva la Nueva Población Ardiente! ¡Viva! ¡Viva la Nueva Población Ardiente! 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 ¡Ale! 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 ¡Bravo! 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 ¡Fuebo ardiente! ¡Fuebo ardiente! ¡Ayuden a papá! Este pueblo se hizo con la sangre de mis antepasados Son un montón de ingratos Primero tendrán que matarme Antes de echarme de nuestro pueblo Emilia ¿Qué? ¿Qué? Ordena que censuren las noticias de inmediato Que ninguna persona fuera de esta provincia se entere de esto ¡Vamos! Hombres, a sus posiciones, a nadie le den paso ¿Qué sucedió? ¡Se fue la señal! Melchor, revisa la antena, por favor Damián, la televisión no funciona Esto es obra de los Ardiente ¿Eso es Ardiente? ¿Así que apoyábamos a unos mentirosos? Es cierto Son unos asesinos, esos Ardiente Son unos criminales No puede ser Otra vez nos sabotean los Ardiente Esos asesinos nos quieren ver la cara de tontos Cierto Mamá, mamá, recibió un mensaje Compañeros, pasemos este mensaje de Lili Cruz El destino de este pueblo está en nuestras manos Declararon todos los testigos en contra de los Ardiente Encontraron una fosa común secreta Es hora de que todo el mundo sepa la verdad ¡Somos los monstruos! ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Oh, un mensaje! ¡Juntos sacaremos a los Ardientes de este pueblo! ¡Vamos! ¡Vamos! Juntos sacaremos a los Ardientes de este pueblo ¡Vamos! Llegó la hora de luchar por el pueblo ¡Echemos a los Ardientes a la calle! ¡Vamos! Como pueden ver, de repente censuraron las noticias de Población Ardiente Ahora, la gente se unió para derrocar a la familia Ardiente Les informo porque es mi responsabilidad hacerles saber al mundo La situación real de la Población Ardiente Por favor, no me critiquen De verdad espero que funcione ¿Verdas que sí? Sí ¡Papá! ¡Papá! ¡Todos vienen por nosotros! ¡Ey! ¿A dónde crees que vas? Haré mis maletas, papá ¡Nunca nos vamos a ir de este pueblo! McBanua Asegura el perímetro No quiero que nadie se meta en esta casa Señor, lo siento mucho, pero Hay pocos hombres Muchos se rindieron o están lastimados ¡Me importa un bledo! Les ordeno Que usen sus cuerpos como escudos Nadie entra en mi fortaleza Porque esta casa No se hundirá Yo Jamás Me hundiré Sí, señor Sí, señor ¡Coronel! ¿Qué sucede? Muchas personas vienen para acá Van a matarnos Tenemos una orden del gobernador Proteger la mansión A nadie le den paso Pero él nos abandonó No le importamos Somos soldados Obedecemos Sin cuestionar Coronel McBanua Somos leales a usted Pero piense un poco en nosotros Tenemos hijos ¡Abran la puerta! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Necesito refuerzos! ¡Se está saliendo de control! ¡Ey! ¡Me copian! ¡Necesito refuerzos! ¡Son muchos! ¡Intenten entrar! ¡Arriba! ¡No hay que pasar! Hombres Sus armas A sus posiciones Prepárense Posiciones ¡Andando! ¡Coronel! ¿Qué haremos? No podemos con todo, señor No creo que tengamos Suficientes balas ¡Son demasiados! Resistan No disparen ¡No disparen! Prepárense para resistir ¡Los asesinos! ¡Coronel McBanua! ¡Sí! Asegúrese de que nadie entre Dispárenle a quien se atreva A poner un pie aquí ¡Mátelos! Dispárennos Eso demuestra su seriedad Los perientes son los demonios Los adultos son asesinos ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Mátelos! ¡Mátelos! ¡Qué descaro tiene esta gentuza De poner un pie aquí! ¡Ah! ¡Coronel! Te recuerdo que tu deber Es protegerme ¡Protégeme y disparales ahora! ¡Mátalos! ¡No nos maten! 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 ¡Mátelos! ¡Sirencio! ¡Quietos! ¡No disparen! ¡Majmano! ¡Quietos! ¿Qué diablos esperan? ¡Mátenlos a todos! ¡Quietos! ¡Mátenlos! ¡Hombres! ¡Bajen sus armas! ¡Bajenlas! ¡Bajen las armas! ¡Señor! ¡Coronel! ¡Entre a la casa! ¡Por favor! ¡Señores! ¡Quietos! Todas las personas de Ardiente son unas ingratas. ¿Así es como le agradecen a su padre Julio? Yo los mantuve con vida. Sin mí, todos se hubieran muerto del hambre. ¡Largo de mi vista ahora! ¡Y tú, Magbanua! ¡Tú y tus soldados son unos cobardes! ¡Fuera! ¡Lárguense todos de mi casa ahora! ¡No dejaré que me atrapen vivo! ¡Abran la puerta! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Dejámosle la fuente! ¡Maldito! ¡Morra! ¡Masisitos! ¡Morra! 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 ¡Arriba! ¡Morra! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, chicas! ¡Por aquí deben estar los ardientes! ¿Dónde están? ¡Salgan, ardiente! ¡Vaya! ¡Cielos, qué lindas joyas! ¡Nuestro dinero! ¡Vaya! ¡Amiga, mira esto! ¡Mira sus joyas! ¡Se ven muy caras! ¡Seguro! ¡Seguro me quedan bien! ¡Y esto también! ¡Miren estas cosas! ¡Ey! ¡¿Qué hacen?! ¡No toquen eso! ¡Eso es mío! 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 ¡¿Cómo no lo compraste?! ¡Dame! ¡Eres dispuesto! ¡Son unas ladronas! ¡Ladronas! ¡Los ladrones son tú y tu familia! ¡No puedes decir eso! ¡Se atreven a robarme! ¡Ladronas! ¡Dame eso! ¡Esto lo pagó! ¡El pueblo! ¿Lo quieres? ¡Trácatelo si quieres! ¡Aquí hay más! ¡Qué descaradas! ¡Ladronas! ¡Largo de aquí, Emilia! ¡Malditos! ¡Malditos malagradecidos! ¡Que descarren! ¡Aquí hay más! ¡Malditos malagradecidos! ¿Se creen, valientes? Todos son unos parásitos de baja calaña. Papá, basta, papá, basta. Debemos irnos. Toda la casa está rodeada. Déjalos entrar a todos. Así estos inútiles podrán sentir la ira de su padre, Julio. ¡Los vaya a matar a todos! ¡No, papá! ¡Te matarán aquí! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! Papá, vamos, por favor. ¡Vamos! ¡Ingratos! ¡Basta, papá! ¡Vamos! ¡Papá, vamos! ¡Ya entraron! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá, vamos! Todos los de esta casa los pagamos nosotros. Livían bien por nosotros. ¡Llévense todo! ¡Vamos a casa y por todo! ¡Asesinos! ¡Llévense todo! ¡Ellos los robaron! ¡Así que vamos! ¡Llévense todo! ¡Que no quede nada! ¡Es el dinero de nuestros impuestos! ¡Los robaron los ardientes! ¡Vamos! ¡Descarados! ¡Basta! ¡Abajo los ardientes! ¡Se acabó, papá! ¡Vamos! ¡No toquen el cuadro de mi hija! ¡Ni eso tampoco! ¡Arruinaron todo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Muyo ardiente! ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Papá! ¡Papá, basta! ¡Papá! ¡Malditos! ¡Papá, basta! ¡Papá, basta! ¡Fuera! ¡Fuera! Nunca pensé que pasaría algo así Que una sola flor salvaje Haría caer a un rey como yo de su truco El real gobernador elegido por la gente del pueblo ¡Diego Torillo! ¡Diego! ¡Diego! Eres mi vida, Diego Te amo tanto Yo también te amo, Diego Vamos a limpiar toda la suciedad de nuestro pueblo Y después de eso crearemos un nuevo ardiente ¡Diego!